hola mis tricolores sean bienvenidos nuevamente aquí en gol méxico este sábado primero de junio pachuca se enfrentó al columbos club en la final de esta conca champions 2024 un torneo que dio como ganador a los tuzos quienes lograron imponerse por tres goles a cero ante el club de eeuu recordemos que el pachuca viene de eliminar a la américa mientras que el columbos dejó en el camino al monterrey y es el actual campeón de la mls es por eso que la prensa de argentina estaba seguro que el columbus iba a ser favorito ya que venía de una buena racha hasta invitaron a sus suscriptores a apostar por el columbus y el real madrid así que sin más escuchemos hablando de la champions vos sabías que hoy también se juega la conca champions donde en pachuca de salomón rondón estarán enfrentados al campeón de usa estamos hablando del columbus ya les digo que el columbus es el aniquilador de méxico ya que eliminó al monterrey así que hoy aporten la guita por el columbus y el real madrid luego de estas predicciones de la prensa argentina el favorito supuestamente el columbus creep caería por tres a cero ante el pachuca en la final de esta copa de campeones de la conca que se realizó el domingo en el estadio hidalgo con dos goles de salomón rondón y uno de emilio rodríguez escuchemos cómo narraron la prensa en argentina y el primer palo la definición del 99 y rodríguez para marcar el segundo tanto ciudadano delito se hola con otro la secrida por tierra y por mar de local con el sol en esta condición siempre puede venir bien estamos bien acompañados con el pesito se van a seguramente dar el tramo final y salvo con el mirar con el club y que pueda con ellos tantos y jugarse el partido de tiempo séptimo por ahora no parecería que eso ocurra correcto por ahora coronándose el palacito como campeón del conca exactamente vuelve a la cancioneta de rodríguez para el campeonato y de su sitio ¿Quién quiere ese gol? El Marroquí, que lo quiere desbordar, de doblar a su marcador, que ocupa el Rondón, ¡GOL! ¡GOL! ¡Rondón! ¡GOL! ¡El falloca! ¡En los cursos! ¡El rey Salomón Rondón, marcando su segundo tanto en la cuenta personal! ¡El tercero por el Pachuca! ¡Recibió el sector izquierdo! ¡Giró sobre su eje, remató el cruzado! ¡Venció la resistencia de Patrick Schulte! ¡Se mira abajo en el estadio Hidalgo! ¡Pachuca, que ya se siente campeón de la CONCACAMPIONS! ¡Y mucho tiene que ver el rey Salomón Rondón! ¡Y volviéndose a la alegría! ¡Y Hidalgo, Pachuca atrás! ¡Volvamos un cruzero! ¡Vale Salomón! ¡Tenemos la Copa! ¡Ya la acaricia, carrito! Y como todo el partido, volvió a perder en el mano a mano, en la marcación Moreira. Lo desbordó Idrissi, descargó hacia el medio para la posición de Salomón Rondón. Estaba marcado. Lo perseguía Camacho, pero se resbaló. Perdió la estabilidad y eso le hizo ganar un tiempo a Salomón Rondón. Para controlar, para darse vuelta, para rematar y para liquidar el partido porque empieza a acariciar, empieza a olfatear un nuevo título del conjunto mexicano. Exactamente, el 22 del complemento se viene invariante, pero Rondón ya la mandó dos veces a guardar, Tricio y Pachuca, Ciro y Colombo Cruz ha explotado. Y ya de cinta deportiva, ya empiezan a peticar los fanáticos tuyos, Rinson Aker, René, Marcos Ibris, Orlandito, Roger, Montblanc, campeón modífico de campeonaciones, J-R7, Ricardo Melito González, el interminable alumno. Y vaya a decir así, el invariante, pero aparece de cortesía, y del sí, el primero que se supera el problema mexicano. Sí, uno de los que ingresa es el número 19 a Brown, y el otro, si no observo mal, con la camiseta número 25. Vamos a estar chequeándolo, pero me parece que Zawadki es el otro que ingresa con el número 25. Se retiraron el 20, Matan, y también Sheberko, el ucraniano. A Chuka campeón, nada más el Colombo Cruz, prestan 10 segundos, pelotadas en esta del cortino Carlos Molino, aunque el rotón quiere seguir, vamos a la pelota, que seguimos en el 4-0. ¿Tiempo cumplido, Marcos Ibris? Sí, veremos cuando se adicionan, 3 minutos más. Bueno, para algunos paneles, a ver si el rotón puede marcar desde tanto, vamos hasta el otro, el 13-16 que da motivos a la fiesta, porque Pachuca se dará campeón de Chucky Losanos, José Flores, campeón mundial de fin de la combinaciones, restan pocos segundos, 0 minutos y monedas, el conjunto de Tuzo vuelve a levantar la copa. Y el hincha Tuzo ya lo sabe, como decíamos, incorporados en las gradas, juegos de artificio, en galas de humo, las banderas que se me han dado un lado con el otro, Pachuca será el nuevo campeón de la edición 2024 de la Junta Champions. Bien, bien, estamos acá desagotando todos esos amigos, desacondicionando todo de la mejor manera, lo hemos pasado muy bien. Muy bien. Hemos estado de temporada, prácticamente 4 horas a la perfección. Sí, de la mejor manera, gran trabajo también de Papi, los controladores, privados centrales, producción técnica y quizá uno de los relatos, sí, la estrella que ha venido todo recientemente para la gran edición de Cuba en la Champions. Jugando así, o cuando está haciendo esta manera, puede llegar a apoyar a la lengua de Sagampe, Quinto Luis, se va a tocar más detrás de la pelota, aparte, no baja los brazos. Guau Punti, a ese encuentro, los poderes están emocionados del conjunto Tuzo, Salomón, Rondón y Niflindor. Sí, y ha justificado, con un poco más o menos de resultado, lo que parece que ha teórico, ha justificado y ha demostrado por qué ha llegado a la pelota. Esto para no olvidarse de colombar la medalla, realmente cada futbolista del conjunto de los Tuzo le queda para Rondón, está habitado, para Kirapa, Rey, Salomón, con justicia que irá, puede tocar para Rando González, se anima a Rondón, está en cuarto, tiran atrás, está la terremita de Rando Moreira, muy cierto, se han tenido manejado a cinco por tres en el cuarto. Un minuto y 60 segundos. Estaba adelantado un González, que igualmente no tenía marcaciones, pensó que sí, por eso se apuró la descarga, los tanticitos no valían nada. El CONCACHAMPION 24, de Plame de La Bondina, también pocos, hay mucha machucada en las gradas, pide aliento a Cabral. El Pachucla será campeón, Rondón y Tron. Sí, señor, y el festejo también se da en el banco de relevo, todos los futistas saltando, gritando, es lo que va a ser una nueva coronación del conjunto Tuzo, insisto, que tendrá una nueva CONCACHAMPION, que tendrá un nuevo trofeo en su rica historia, que lo depositará posiblemente el premio más importante, más allá del título, como venimos marcando, en la nueva edición del Mundial de Clubes. Muy valiente también el Colombo, pero el campeón será el Pachuca, el último día de segundos. Finalmente, la victoria del equipo de Guillermo Armada, también llegó gracias a un gol de Miguel Rodríguez. Rondón rompió el cero para Pachuca, con el primero de sus dos goles al minuto 12, tras quedar mano a mano con el portero. El delantero remató al raso, al centro de la portería, tras combinar con el mediocampista defensivo, Nelson de Osa. Pachuca duplicó la ventaja al minuto 32, por conducto de Rodríguez. Con asistencia de Eric Sánchez, finalmente se colocaría campeón, y asimismo, clasificaría al Mundial de Clubes 2025, además de ganar 40 millones de dólares, que la FIFA desembolsaría al Pachuca. Bueno mis tricolores, hasta aquí el video del día, no olvides suscribirte, todo sobre México lo encuentras aquí, en Gol México. ¡Gracias!